Buenos días, aquí estoy en el huerto que me ha llegado esto y diréis ¿qué es esto? Pues para ponerlos a la fresa, para que las fresas estén aquí, no toquen la tierra y no se pudran. Lo vi en la en el canal de la finquita de la escritora y dijo ostras qué buena idea no sabía que existieran y pues los he pedido en amazon y aquí los tengo y digo yo ostras no sé yo si va a ser un problema porque tengo plantas las matas demasiado cerca una de otra yo creo que no veremos a ver ahora si da problema o no está esto de mosquitos he tenido que esperar más tarde estamos teniendo bastante calor ayer tuvimos 30 grados y hoy tenemos 31 tengo los niños aquí y los niños están comiendo los mosquitos también se lo están comiendo los mosquitos a los niños madre mía bueno vamos a los niños solos y a mí a todos a todos nos están comiendo voy a ponerlos y luego quiero enseñar han estado podando todos los frutales el cambio bueno todos los frutales todos los naranjos el limonero bueno y me han explicado cómo podar las la me saldrá los jazmines que los jazmines también estaban muy abandonados el jazmines ya viste en otro vídeo como lo dejé redondeado pues ya no está redondeado ahora está escuálido y nada voy a poner voy a poner esto y luego damos una vuelta para que veáis el cambio que han pegado los naranjos porque cuando han venido dice esto no lleva dos años de sin mantenimiento esto ya era casi negligencia ya por lo menos 15 años sin mantenimiento 15 años el cambio ahora sólo los árboles son bonitos de ver antes era una cúpula y no podía ver nada ni rama grande ni nada era una cúpula de hojas y ahora puedes ver la estructura del árbol el tronco las ramas todo puedes acceder a todo el árbol para coger la naranja en el limonero igual hemos recogido de la poda o sea del limonero tres exportores enteros lleno de limones de todo lo que había caído al suelo de todo lo que le han quitado de los naranjos de los que cortaron ayer dos exportó no un exportón y dos cajas enteras de naranja que la estamos repartiendo ya ya se ha llevado frank para el trabajo uno de cada para que los compañeros cojan y esta tarde vamos a huelva a llevarle a los amigos para que no se desperdicien porque yo no que hago yo con tanto exportón de limones y naranjas yo solo no puedo si hay que venderlo pero todavía no me conozco a nadie el pueblo y hasta el año que viene no quiero empezar a vender cuando ya me maneje en el pueblo porque me habéis dicho no hay que estar perdiendo dinero si lo sé no sé que estoy perdiendo dinero porque esto era una explotación para vender pero yo no me conozco a nadie en el pueblo todavía todavía estamos todavía que llevamos un mes y medio nos estamos asentando y cuando ya tengamos todo hecho aquí ya lo tenga todo controlado entonces cuando me pondré a conocer a gente los bares las fruterías y demás para llevarle todo todo el producto y decirle pues que no tiene no tiene producto que es todo ecológico que no vamos a echarle ni plaguicida ni nada vamos a intentar hacerlo todo con biocidas naturales plaguicidas naturales nada nada químico que me enrollo voy a poner voy a poner esto vamos a ponerlo otra cosa que no he dicho estoy sufriendo ataques ataque estoy sufriendo ataques el huerto está sufriendo ataque de los conejos los conejos ya ya se han dado cuenta de que de que aquí hay comida y ya han venido se han cargado una patata una patata la han arrancado vamos han desenterrado y esto era así o así no 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 lo estaba poniendo bien marco madre mía pues eso que una patata la han desenterrado y se han comido toda toda la raíz toda la raíz se la han comido vale y esto es una aquí y pincha otra aquí y pincha y otro aquí aquí y pincha a ver porque esto el enganche es un poquito truñito no no es muy no no es muy allá esto supongo que está hecho para ahí que no quiero yo que las hojas sufra el primero pues yo creo que si va a entrar todos estupendamente vamos creo yo que lo estoy poniendo bien esto no viene con instrucciones ninguna no viene con instrucciones ninguna ya podrían decirte donde donde hay que ponerle las patitas y abajo del todo arriba quédera Pues ya estaría, yo sabía que alguna me iba a tocar porque yo las distancias, lo de las distancias la llevo muy mal y cuando lo plantamos, lo hicimos al voleo. Pero queda muy bien, os voy a enseñar. Más de cerca, para que veáis. Lo bien que queda, la verdad es que es muy útil. Mirad cómo queda, quedan todas las fresitas por encima, así no tocan la tierra. Se utiliza plástico sí, pero menos que las lamas que hacen con el plástico negro y encima esto es reutilizable. En la bolsita vienen bastantes, se ha partido solo uno. La verdad es que esto es malo, se ha partido uno. Pero bueno, como vienen varios, yo lo más que le he puesto tres patas, yo no sé si hay que ponerle más, yo creo que con tres, como se pincha en el suelo, pues que va bien. El huerto sigue mojado, el riego sudante es una maravilla, es una maravilla. Regaré supongo que esta noche otra vez, porque las habas están las pobres, que con las temperaturas que están haciendo ahora, bueno las habas y todo, tengo los semilleros, que he tenido que volver a, he tenido que trasplantar la lufa porque la lufa no ha aguantado el calor en las pequeñas maceritas que tenía y la he tenido que trasplantar corriendo. Las pobres, menos mal, que se han recuperado. Les he dado un shock de agua para que recuperaran, pero está creciendo todo bien. Todo bien. Es que no sé si son pepinos o calabacines, están echando flores a mansalvas. Con los chiquilinas que se las mata, están echando flores. Las tomateras van estupendamente, los pimientos lo que veo un poquito, las tomateras primeras van de maravilla, los pimientos, los puerros, esos van también muy bien. Las pimenteras son las que veo, veo. Las pimenteras es lo que no, los tomates chirri van de maravilla también. Y eso que Frank cortó uno sin querer con la desbrozadora y ha vuelto a salir. Bueno, pues ya veremos. Yo espero tener pimientos, que yo quiero todos los ingredientes para gazpacho. Necesito todos los ingredientes para gazpacho. Quiero no tener que ir al supermercado para hacerme un gazpacho día sí, día también. Os voy a enseñar ahora, cómo han quedado los árboles. Bueno, aquí podemos ver unos cuantos. Vénse conmigo. Mientras que os comento. Vamos para arriba, venga, que nos comen los mosquitos. Bien, ahora no me van a pisar la fresa. Menos más. Estas son las clementinas. Y mirad, mira que yo la había podado por abajo, pero hay que dejarlo así. Tiene que entrarle aire por medio. No, no, aquí, pipino, que te veo, zuco. Ah, va a coger hierba. Pero mirad mi naranjo favorito, que da naranjas como chucherías, la han dejado abierto. Ya estaba abierto, pero la han dejado. Mirad todo lo que hay en el suelo, ¿eh? Y le han quitado una de las ramas enorme. Y yo le dije, no quitarle mucho a este, por Dios, que digo que quiero que sea el mío para verano, para sentarme aquí en una silla y observar huertos. Aunque también tengo los cerezos. Los cerezos en el mejor sitio. Pero me dice que es que estaba muy sucio. Y que estaba gastando demasiado en ramas y que las frutas, porque no iba a cuajar tanto, pero es que ahora se ve todo. Ahora puedes acceder a todas las frutas con unas calerillas y todo, las de arriba y demás, se puede acceder. Pues las clementinas me las han dejado, vamos, todo precioso. Las arbres ahora son preciosos de B. Una cosa que no me ha gustado, bueno, que no me ha gustado, pero que sabía que iba a pasar, es que los naranjos habían ido. Había bastantes nidos. Y no me ha gustado nada. Aquí teníamos uno de mirlo, que creo que no habían anidado este año, porque no tenía huevos ni tenía nada. Ahí ya está todo poniendo huevos y un nido enorme. Yo lo he cogido al suelo y lo he vuelto a poner donde era. Aquí no, en el otro. Mirad, este solo naranjo chiquitito que tenía y me los han dejado. Precioso, pero vamos, que han quitado de rama. Aquí está el nido, aquí está el nido. Mira qué pedazo de nido tenía este arbolito. Lo he vuelto a poner ahí. Es el sitio más escondido. Ahora mismo, porque no hay más para esconderse. No sé si van a utilizarlo, yo creo que no. Yo creo que no, pero mirad, lo han dejado todo. Bueno, y los jazmines, que los jazmines, pues esto es todo lo que he sacado. Aquel se ha quedado en una vareta solo, aquí con los maracuyá, y aquel al lado de casa, mirad, se ha quedado en nada. Esto es lo que quería enseñar, la botella esta, que yo lo he preguntado, que era la botella. Aquí la podéis ver llena de insectos, amansalvas, que la llenan de gasoil, la llenan de gasoil y atrae a todos los bichos, que van a picar a la fruta. Pero me ha dicho que el vinagre funciona exactamente igual, que el vinagre funciona exactamente igual, así que le echaré vinagre en vez de gasoil. Intentaré que no haya gasoil. Mirad, esto es lo que queda aquí después de haberse llevado un esportón de cada. Hay un esportón de cada y esto es lo que vamos a repartir hoy. Hay bastante, hay bastante. Mirad el limonero, mirad todo lo que se le ha quitado y mirad lo bonito que ha quedado. Es precioso ahora. Se ven todos los limones. Mira que han quedado limones, ¿eh? Todavía, como es un limonero lunero, va a haber limones amansalvas. Exagerado. Madre mía. Madre mía. Me ha dejado anulado, pero que decían que llevaba años, 15 años, sin mantenerlo con inteligencia. ¡Ay, esto que no lo he enseñado! Estoy súper ilusionado, mirad. Mirad qué bonitas. Qué preciosidad. Las primeras flores de manzano. Nunca había visto flores de manzano. Son preciosas que tenemos por ahí. ¡Ah, libélulas! Mirad, hay una libélula. ¡Oh, mira qué bonita! Aquí posando para nosotros. Me encantan. Los mayores depredadores en el mundo de los insectos. Muchas gracias por posar para nosotros. Son los mayores insectos. O sea, los mayores depredadores en el mundo de los insectos. Cazan en el aire, hacen barbaridades, hacen quiebros, son rapidísimas. Y aquí, pues, a mí me encantan. Tanto las libélulas como el caballito del diablo, que son la variante que tiene... que son más finitas. Me encantan, me encantan. Y es muy temprano para que estén ya por aquí. Por ahí está. Cómete todos los mosquitos y todos los insectos que quieras, hija. Pues vamos a bajar a ver el resto de naranjos. Voy a dejar el trípode porque no veas cómo pesa con la batería y todo. Y os bajáis conmigo a ver la diferencia de cómo han quedado los naranjos si no me comen los mosquitos. Esto tampoco lo he enseñado. Mirad cómo van todas las plantitas que pusimos aquí. Así que sí, zuco. Los cactus parece que les ha encantado el sitio, que han empezado a echar flores. Le subimos un poquito echándole tierra, pero mirad la planta de fresones que me regalaron mis amigos hace tres años ya. Tres años. Por un euro y medio que estaba el plantoncito que era súper chiquinino, que lo compraron en un supermercado, que les hacía ilusión regalármelo. Y está, está estupendo. Estas son las únicas que nos han comido. Porque los conejos se me han comido ya la fresa que tenía ahí abajo. Creo yo que era un conejo, a lo mejor ha sido un pájaro, pero es que lo ha arrancado de golpe. O sea, de cuajo. No ha dejado nada. No es que lo haya picoteado ni nada, no. Desde el tallito arrancó la fresa entera. Vamos a ver los naranjos. Pues ya estamos aquí los naranjos y mirad cómo los han dejado. Es que mirad la diferencia. Esto es lo que ha salido de dos, de dos y medio, porque no hemos terminado de recoger aquel de allí. Pero mirad cómo los han dejado. Antes llegaban hasta el suelo. Y mirad todas las naranjas que hay en el suelo. Madre mía. Montones de naranjas. Pero es que nos damos abasto con tanta naranja. Me voy a meter por aquí. De todas formas, todavía quedan naranjas y están saliendo más. Mirad que ya están creciendo y ahora las que quedan van a crecer con una fuerza brutal. Porque las que están ya están que blanditas y que se caen de nada. Que las tendré que recoger. Pero es que tengo un montón de naranjas. Pero mirad todo lo que ha salido. Mirad cómo los han dejado. Es que los han aclarado. Mirad ese montón. Es que parece que hay otro árbol ahí en medio. Los han dejado preciosos, preciosos. Ahora se puede acceder a ellos perfectamente. Y ahora podemos desbrozar todo tranquilamente. Sin tener que preocuparnos por dañar al árbol. Es una maravilla verlos así. Pero mirad todo lo que ha salido. Que esto lo quemaremos poquito a poco. Como ya están podados también los olivos. Pues ahora tenemos espacio para quemarlo poquito a poco. Y la ceniza pues a bono natural. He de deciros. Bueno, ahora no lo veis en cámara porque ya es más tarde. Ya son las 11 de la mañana casi. O las 10 y media. Después de haber llovido durante la Semana Santa tanto. Y ha subido las temperaturas hasta 30-31 grados. Ha habido una explosión de mosquitos. Pues están todas las marismas llenas hasta arriba. Y tenemos las marismas ahí al lado. Ha habido una explosión de mosquitos. Y está todo. Está todo el mundo quejándose. Todo al monte. Mataracaña. Punta a un río. El rocío. Pero sobre todo el rocío. Que es insoportable. Es insoportable. Las mosquitos que hay. Es exagerado. Esta mañana, las 7 de la mañana, cuando he sacado, cuando he abierto a los señores para que vengan a podar. Es que eran nubes y nubes de mosquitos. Y he exagerado. Y a partir de las 7 y media de la tarde, otra vez lleno de mosquitos todo. Y no se puede estar en la calle. No se puede trabajar ahora mismo. Porque es que están por todos lados. Estaban picándote, metiéndose en la boca, en los oídos, en los ojos. Es exagerado. Pero mirad. Es que no puedo ni pasar para allá. Cómo los han dejado. Mirad. Han descubierto una esparraguera ahí. Hay una esparraguera allí. Y creo que hay otra esparraguera en uno de los delantes. Pero esa es la de la jacu. Sí que pasa estupendamente para allá. Pero tiene unos pinchos. Hay algunos que tienen unos pinchos brutales. Y mirad. Aquí en las ramas todavía quedan. Todavía quedan naranjas. Es exagerado. Pero ahora van a estar estupendamente bien. Ahora van a salir naranjas más grandes, más bonitas. Y va a ser más fácil de cogerlo. Y ahora yo la puedo mantener mejor. Ahora ya más o menos me han explicado cómo mantenerlo durante estos dos o tres años. Porque es que claro. Antes yo no sabía qué iba a hacer. Porque eran 15 años que han cortado ramones. O sea, ramones no, troncos. Incluso pies. Y los han dejado en uno o dos pies. Había uno que tenía un pie sin nada de rama. Y dice, ¿para qué vamos a dejarlo? A dejarlo. Si es que no está alimentando un tronco enorme, una sola rama. Y lo que hace es consumir muchísima energía. Nada. Que ahora lo han dejado bonito de ver. Nos queda recogerlo todo, amontonarlo en un lado. Mañana bajan las temperaturas. Este fin de semana viene un amigo. Esperemos que nos ayude. Si no le da alergia a los olivos. Porque encima tiene alergia a los olivos. Y están todos los olivos en flor. Es pobre. Y nos pondremos a quemarlo. Poquito a poco. Esperemos que no haga aire. Porque si hace aire no lo vamos a hacer. No queremos arriesgar nada. Pues ya os he enseñado cómo ha cambiado esto. Cuando esté limpio va a ser precioso de ver. Precioso de ver. Buenos días. Pues aquí estamos otro día más. Nos hemos levantado. Hemos empezado a hacer la rutina de limpieza de la alberca. Porque se llena de huevos, de mosquitos. Está habiendo una plaga de mosquitos que no es ni normal. Están ya... Hemos seguido hasta las noticias. Huelva ha seguido hasta las noticias de la plaga de mosquitos que hay. Debido a la lluvia y las altas temperaturas que hemos tenido. Que hemos tenido hasta 31 grados. Hoy empiezan a bajar supuestamente. Pero vamos, yo estoy aquí en pantalones cortos y en mangas cortas. Porque son las 10 y media de mañana y ya hace calor. Después de hacer la rutina os quería enseñar cómo van las plantitas por aquí que tenemos. Mirad esto. Ayer estuvimos en Huelva. Y estuvimos repartiendo limones y naranjas a todos los amigos. Porque fuimos a comprar las luces. Ya tenemos todas las luces del exterior de la casa. Y compré, mira qué ilusión. Ya tengo mi caminito de farolillos. Qué ilusión. Las he puesto aquí, espero hasta la noche poderlos ver. Quiero que me iluminen el camino hacia el garaje. Y he comprado también guirnaldas. Qué ilusión. Voy a poner las guirnaldas aquí arriba. Las quiero poner. Cuando terminemos de poner toda la valla para el maracuyá y los admines. Quiero ponerlo. Pero como veis ya estamos en modo verano. Aunque con el aire se ha descolocado todo. Pero ya estamos en modo verano. He sacado el césped que teníamos de allí del ático. Y las tumbonas, todo esto, todo esto ha venido del ático. Y pues nada, ya estamos en modo verano. Ya lo hemos bañado un montón de veces. Es una maravilla tener la alberca para combatir el calor. Y esperamos este fin de semana. Si no este fin de semana, la semana que viene. Porque este fin de semana viene un amigo. Y queremos estar de relax y demás. Pero queremos montar ya toda la iluminación exterior. Y ahora vamos ahí a huertos que os quiero explicar lo que quiero hacer. Voy a avanzar un poquito. Bueno, voy a cosechar las habas. Ya he cosechado varias. Ya ha venido antiguo dueño a cosechar. También se ha llevado una pedazo de caja. Pero ya hay habas para dar y tomar. Me he hecho las habas en zapatás. Que son sencillos dentro de que os cabe. Porque es echar dentro de un cazo hirviendo poleo, menta, limón, sal, ajo tierno. Y creo que ya está. Muy rica. Me iba a decir que me iba a hacer una tapa. Pero al final me hice una ración de habas. Vamos a ir a huertos a cosechar más habas. Y voy a explicar lo que quiero hacer. Pues nada, os quería explicar un poquito. Esta zona de aquí. La que voy a cosechar ahora de habas. Va a ser la que coloqué toda la lufa. Y no sé si colocaré más tomate. Porque es que en el semillero han salido tomate cherry. Pero es que yo creo que tomate cherry no vamos a consumir tanto. Como para tener más de cuatro tomateras. No sé, a lo mejor planto un par más. Pero lufas quiero plantar bastante. Entonces voy a quitar hasta la mitad más o menos. Voy a cosechar y voy a quitar. Sin quitar las raíces. Porque las raíces de la leguminosa. Son las que tienen los nódulos de nitrógeno. Que le van a venir muy bien ahora a la siguiente generación de plantas que voy a poner. Lo que voy a hacer es darle con el azadón y quitar los tallos exteriores. Y ya está. Y luego si veo que me molesta mucho lo que haré es darle con el azadón. Y aprovechar que las raíces se descompongan. Y abonen el suelo para la lufa y todo lo que vaya a plantar. Es que en los semilleros ha salido un montón de cosas ahora. Después de los plantones que compré. Porque creía que las semillas no iban a salir tantas. Pues tengo un montón. Ahora tengo de más. Y a mí me da muchísima pena tirar plantones. Ya les buscaré un sitio. Por ahora voy a quitar esta. Pero vamos que quiero quitar todas las habas. Otro problema que tengo que decir. Después de haber puesto el riego por exudación. Y como suelta más caudal de agua. No da el riego para el resto de habas. Hasta arriba. Las cebollas de arriba del todo. No estaban para nada regadas. No había salido nada de agua allí. Así que ahora hay que regarlo por secciones. Menos mal que tiene un grifo ahí en la mitad. Que lo que hará será cerrar toda esta sección. Que si se ha regado. Y regar la parte de arriba. Porque es que no ha dado el riego. Hoy lo regaré. Hoy lo regaré. Porque si no va a venir Antonio. Y me va a echar la bronca. De por qué no está regada la cebolla. Ni está regada la parte de arriba. Aunque le he dado con la manguera un poquito. Pero lo de la manguera es un incordio. Es un incordio. Menos mal que hemos comprado una manguera. Una chorrimanguera. Que no pesan tanto. Me parece que son 30 metros. Todavía no la hemos puesto. Tenemos que instalarla. Por ahora me voy a centrar en esto. Que si no hay que hacer muchas cosas. Hay que hacer muchísimas cosas. Me voy a centrar en algo. Si no, no avanzamos. No avanzamos. Voy a cosechar esto. Voy a quitar las matas de haba. Y lo voy a dejar más o menos limpio. Para poder trasplantar ya la lufa. Que la lufa está en los semilleros. Que está diciendo. Sácame de aquí por favor. Que ya no puedo crecer más. Y tenemos que ponerla en alguna. Y yo necesito la lufa ya. Porque sin lufa no puedo fregar. No puedo limpiar. Y la necesito. Me he traído el azador nuevo. Porque el otro, el de Antonio, ya caput otra vez. Me voy a poner a cosechar. Primero. 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 ¡Gracias! 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 Pues hasta aquí. Hasta aquí voy a sacar. Porque esto... Esto no es... No es normal que de... ¿Cuántos? De diez matas, me imagino. Y habrá otras 200 más. He sacado... ¡Zucos! ¡Ahí quieto! He sacado... Todo esto... Pues los mosquitos. Y yo con esto no sé qué hacer. A Fran no le gustan las habas. Me las estoy comiendo yo. Y esto es demasiado a mí. Voy a repartir entre los vecinos. No me queda otra cosa. No me queda otra cosa que repartir entre los vecinos. No me queda otra cosa. ¡No me queda otra cosa! ¡Suscríbete al canal. Un saludo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Hay algunas partes que están duras como una piedra Va a haber que humedecerla Estoy apuntando yo como para arriba Va a haber que humedecerla, pero bueno Más o menos está limpia la zona Había más cebollas ahí Creo que son cebollas Si no es ajo, si no es cebolla, es ajo Una o dos cosas Siempre me confundo Creo que son cebollas Porque tiene plantas por todos lados, tiene puerros por ahí metido también en medio Ya está Uf, qué calor Esto es un buen ejercicio Me voy a pegar un baño ahora que no es ni normal Hay que montar el riego por exudación Pondremos ya toda la línea Seguramente la línea La semana que viene esté quitada Y ya con esta línea tendré suficiente Para todo lo que tengo por ahí Y esto ya de aquí lo iremos quitando poco a poco Porque yo es que no sé qué hace con tantas Con tantas Javas, que he exagerado Que esto tenía plantado el antiguo dueño Y yo no sé qué hace con tantas javas Os voy a enseñar cómo tengo un semillero Que se me ha olvidado Para que veáis lo que ha crecido En estas últimas semanas Semana y media que no lo he enseñado, creo Y es que necesito poner la lufa Y aquí, si no, se me va a echar perder Os voy a enseñar Es de aquí agachado Cómo va Mirad La lufa, la vuelta te ha plantado una más grande Porque se me secaba Y ya, mirad, hay algunas que están fatalillas Pero bueno Ahí va a estar pimiento de pradrón La chuga no ha salido ninguna De zanahoria ha salido un montón De albahaca también hay un montón Girasoles han vuelto a salir también un montón Aquellos son más girasoles Capuchina Cosmos De fresa y de borraja no ha salido absolutamente nada La he vuelto a replantar Pero la borraja como está caducada hace muchísimo tiempo Y la fresa igual Pues no han salido Y luego de aquí hay Tomate cherry A mansalva Estos son pimientos de padrón Pero estos son todos tomate cherry Y aquí hay más tomate cherry Y aquí hay tomate cherry con lufa Y ahí hay sandía baby Y es que la lufa esta está diciendo Por favor, sácame de aquí ya Y la necesito trasplantar ya Están ya los semilleros que no puede Están los semilleros que no puede Ah, mira, y aquí planté No sé si lo enseñé Pero aquí ha quedado la hierba Luisa Que eso va a ser su zona Va a ser todo para ella Creo que sí lo enseñé, no estoy seguro Bueno, pues acaso, pues lo he dicho Que voy a darle al vecino Abba Y me voy a meter en la alberca Me voy a dar un baño Porque me lo merezco Y claro, hasta abajo del top Ahí Esto es aquí, espérate un momento Para arriba Mucho ha subido, ¿no? ¿O no? No, si es para hacer esto Ya, 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 si ya sé lo que quieres Así Primero en aquel lado Si aquí tenemos que tirar Para quedar los restos Sí, pues tengo que darme Para este lado Saber yo que iba a pasar eso También me lo mismo Bueno, ya, 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 ya